¡Prensa! 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 Ahora que estamos tranquilas, ahora que estamos tranquilas, vamos a leer desgracias, tralará, vamos a leer desgracias, tralará, vamos a leer desgracias. Un ciudadano africano muere violentamente en el barrio de la Charcuaga. Un hombre quiso cobrar una supuesta deuda a toda costa y le ha tocado el dedor con un cuchillo en la Charcuaga. Un joven inflaba un destornillador a otro en el cuello produciéndole una grave herida en la Charcuaga. Un hombre de 54 años discute con los jóvenes y pocos después de regreso al lugar armado con una escopeta de caza en la Charcuaga. Un vecino instruye a la convivencia en un edificio con agresiones y actos vandálicos que le ha mandado a la policía en la Charcuaga. Eso pasa en todos los barrios. Eso no pasa en todos los barrios. ¿También pasan cosas bonitas en la Charcuaga? ¿Ah, sí? Pues sí. Muy bien, Amaya, pues cuéntalas. Pues, por ejemplo, somos vecinos solidarios y hemos permitido un centro de día que en otros barrios han rechazado. ¡En la Charcuaga! ¡Tragalí! En el centro formativo donde yo estudio hemos obtenido el primer premio del concurso a tu barrio accesible y somos de la Charcuaga. ¡Tragalí! El campeón de España de boseo, Andoni, el macho vago, es de la Charcuaga. ¡Tragalí! Somos un barrio con dos escenarios de vecinos que lucha por hacer un barrio mejor en la Charcuaga. ¡Tragalí! Y tenemos un concurso de cuentos infantiles internacional en la Charcuaga. ¡Tragalí! Y la primera mujer bombero de España también es de la Charcuaga. ¡Tragalí! Y hemos tenido tres chupineras en la Astenagúrcia de Chupineras. ¡Cállalo! Lo malo del barrio, lo bueno del barrio, blanco, negro... Estoy confundida. Mira, Sayoa, escucha un poquito. Quiero que sepas que, mira, yo estoy en la Charcuaga del deserro Charcuaga y que todo lo que aquí se ha lio es cierto, es verdad. Mira, Sayoa, no somos un barrio imitar, pero resaltan lo malo y hay mucha mentira y la gente se lo cree. Repetir la mentira no es sustentar la verdad. Repetir la mentira es repetirla. No se convierte en verdad por gritarla sin más. No se convierte en verdad por gritarla sin más. La mentira es mentira, cuestionala, pregúntala, créetela, pero no es verdad.